No necesito una casa grande No necesito un caro, caro Tampoco un perro, porque no soy soltero Necesito solamente ti Tengo una pasión, una fascinación Tengo, tengo un muy caliente corazón En cada situación hay una nueva canción Tengo el tango absolutamente contigo No necesito más de a tres amigos Porque solo pocos son buenos No necesito un perro, porque no soy soltero Tengo bastante para mí Tengo una pasión, una fascinación Tengo, tengo un muy caliente corazón En cada situación hay una nueva canción Tengo el tango absolutamente contigo Tengo una pasión, una fascinación Tengo el tango absolutamente contigo Es una canción de amor